El alto estima, la motivación y la exigencia. Y luego nuestras altas expectativas son familia. Bueno, entonces, iniciamos. El saludo de bienvenida, ya no se los presenté. Vamos a ver el video de la página. El saludo de bienvenida. El saludo de bienvenida. El saludo de bienvenida. A eso es lo que tenemos invitado. Ese es el discurso que nos llega a los botines, a los abuelos, a los botines. La motivación es una tarea común. Pero, ¿cuál es la base de esa tarjeta? ¿Cuál es la base? La familia. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahí es donde queríamos que ver papás agradeciendo exactamente que estén aquí y a los pocos alumnos que ustedes van a ir. Eso es donde hay que tener, con mucho respeto, lo digo, el carácter de pararnos en la entrega de botines, en la reunión del salón de mis hijos. y decirle a nuestros compañeros guapitos venga, papás o colegas es que ese respeto de que está hablando el profesor se lo tenemos que enseñar nosotros en la casa es así, amiguitos esa responsabilidad donde la tenemos que aprender en la casa, cuando el domingo ustedes van a hacer una otra cosa y van a traer otra cosa ese es un valor no menos importante ese orden de hacer yo voy a iniciar hoy, Jaime, para que me anote por el gran colegio cada vez que me pare como doctor, creo que es el primer día hablar de algo tal vez algunos miradores de todo no es un antepito de diario de 23 años con cerca de poquitos de 5 o más de 23 años no es un físico para la vida de los colegios y voy a decir la bada y ya tengo la mía el día que a este colegio o a algún colegio del mundo en algún planeta de las galaxias entre un como docente o como estudiante o como masicante por ahí una vez que es una obra de los camis ¿ya se hagan oído? el día que viene la meta de esa galaxia se hagan y se entra por eso en realidad como los colegios y no vean un solo papel en el piso no digo que no haya vacío porque puede haber vacío acertado deben haber hojas tierrita pero que ustedes no vean una caja de esa de leche una de las cajetas una bolsita de fresco ese día pareciera no existir pero no es una utopía las utopías son las mismas cosas inalcanzables y esto no es inalcanzable o les parece que dicen alcanzables no sé es que es que es una tonta con más que necesitan venga con más ya de fresco y